¡Hola Dementes! ¿Alguna vez has querido ver mi rostro? ¿Ah sí? Bueno, en ese caso... ¿Qué tal amigos? Soy yo, su doctor favorito, el Dr. Mente. ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¿Esto? ¡Esto es el especial navideño de Dementes! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad a toda mi demente familia! Hoy por ser un día tan especial, les he traído un especial navideño en el que les contaré algunas cosas que sé que quieren saber acerca de Dementes. Así como también les estaré contando una misteriosa historia acerca de una niña sirena de la vida real que no se pueden perder. ¿Les parece bien? Si es así, ¡ponte cómodo! ¡Soy el Dr. San Nicolás Demente! Y sin más preámbulos... ¡Empecemos! ¡Vamos Rodolfo! ¿De dónde salió el nombre? Bueno, así es el jefecito, un ser bastante enigmático y muy sabio que nada más conocernos supo que estamos completamente dementes aparte de que somos bastante inteligentes, así que funcionó una cosa con la otra y de ahí salió el nombre. Creo que funcionó bastante bien. ¿Por qué curiosidades? Bueno, porque es lo que más nos caracteriza a cada uno de nosotros. Nos encanta saber más todos los días. Y los videos de curiosidades son una fuente de eso, una montaña de información. Así que nos pareció lo mejor, ya que es algo que fortalece nuestros cerebros. ¿De dónde eres? Bueno, creo que esta es la pregunta que más nos han hecho desde que Dementes comenzó a subir video. Y también responde el logo del canal. Como ya les hemos dicho en reiteradas ocasiones, somos de un lugar muy lejano de su tierra. Aunque el jefecito está nacionalizado en México, los guionistas, editores y las voces somos todos de Venezuela. Así que si un día quieren enviarme un regalo, ¿ya saben a dónde es? ¿Quiénes somos? Dementes es una organización compuesta por un grupo de profesionales y entre los que estamos se encuentra principalmente el jefecito, quien se parece un poco al profesor de la casa de papel, ya que piensan absolutamente todo con respecto al canal. También crea un sistema de trabajo bastante bueno y la verdad ha tomado decisiones con respecto a la dirección que debe tomar el canal con una inteligencia bastante aguda. También se encuentra el editor principal que se ha encargado desde el día 1 de deleitar a cada uno de ustedes audiovisualmente. El segundo editor que fue incluido hace ya algún tiempo para colaborar con la sección de terror y como ya han visto ha hecho un trabajo excelente. También nos encontramos con el primer guionista, el principal, el autor de casi todos los videos de Dementes, quien se ha encargado desde la fundación del canal de darle su esencia a cada uno de sus libretos. Junto a él está el segundo guionista que junto al primer editor se han encargado de traernos información de mucha calidad y chistes muy buenos. También está el tercer guionista que se integró hace poco tiempo porque es la mente maestra detrás de los videos de terror que le ponen a todos ustedes la piel de gallina. Por el lado de las voces está primero que nada el profesor Dementifico, quien se trata de la segunda voz de nuestro canal que tiene una elocuencia muy particular y una voz única. Se trata de nada más y nada menos que de un profesional del doblaje y la locución, a quien posiblemente puedan reconocer por ser la voz del superhéroe Firestorm en Justice League Action, Brody en Drama Total presenta Carrera Alucinante y Robin en las películas animadas de Batman de Adam West. También está Mister Misterio, la tercer voz anexada a nuestro canal, que seguramente es un rostro ya conocido para quienes siguen la nueva sección del canal. Sin lugar a dudas un profesional de la voz que ha hecho trabajos espectaculares. Y por último, pero no por eso menos importante, está su servilleta, el Dr. Mente, quien me ha encargado de darle voz al canal desde la fundación del mismo. Un humilde locutor, actor y director de doblaje venezolano, y seguramente me pueden reconocer por ser la voz de Inuyash en las películas, Jeff de Clarence, Lars de Steven Universe, Linterna Verde de la Liga de la Justicia, El Pingüino de Batman y muchos otros personajes más. En resumen, sí, estos somos nosotros, un grupo de profesionales que nos encargamos de traerles los mejores temas y contenido, con un estilo audiovisual único y una esencia actoral para entretenerlos así sea unos 20 minutos al día. Dime, ¿te gustó conocernos un poco más? ¡Fantástico! En ese caso, ¿qué tal si pasamos al video del día de hoy? Este misterio acerca de si las sirenas existen o no. Dime, ¿este video será acaso la prueba de que las sirenas son reales? ¡Averigüémoslo! ¡Increíble! ¡Nace un extraño bebé sirena! Mucho se dice sobre aquellas increíbles criaturas mitológicas que nadan en las profundas aguas de los océanos, creando en nosotros, los humanos, una inmensa incertidumbre acerca de si estas criaturas realmente existen. Los casos más sonados son los de aquellas sirenas adultas que atemorizan a los pescadores, como también sorprenden a los cibernautas. Pero, ¿alguna vez habías escuchado acerca de una sirena bebé? No, apuesto a que no. Este caso que les comentaré ocurrió en el año 2018, y generó un misterio tan grande que aún hay quienes intentan llevar a la luz toda la verdad. Todo comenzó cuando un joven se encontraba paseando por la playa, cuando, de pronto, vio que se encontraban decenas de personas aglomeradas en la orilla. Todo aquel acontecimiento llamó velozmente su atención, y sin pensarlo demasiado, se acercó al lugar simplemente para saber qué estaba ocurriendo y por qué tanto drama por aquello que estaba en el suelo. Aquel joven también cuenta que tenía un poco de nervios combinados con terror, pues las personas estaban anonadadas. Algunos lucían como si hubieran visto una especie de fantasma o criatura aterradora, lo que levantaba en él ciertas sospechas. Nada positivas, desde luego. Si bien no se trató de un fantasma, aquello que posaba en la orilla de la playa sí podría considerarse como una criatura espeluznante. Con características inusuales, aquel pequeño ser humanoide con cola de pez, cuerpo humano y aspecto monstruoso dejó sin palabras a todos los presentes, quienes, con sus manos en la cabeza o en la boca, expresaban aquella aterradora sorpresa. El joven espectador tomó su teléfono al ver a aquel pequeño ser, y lo comenzó a grabar para mostrárselo a todo el mundo. Él sabía que, si contaba algo así, nadie le creería, catalogándolo como un demente. Cosa que en este canal es positiva, pero en la historia no tanto. Sin embargo, un video lo cambiaría todo. Aquellas imágenes ratificarían lo que había visto, pero aquellas imágenes de corta duración no tuvieron un solo objetivo. Velozmente, el video se hizo viral, atrapando a millones y millones de espectadores que estaban atónitos con lo que estaba sucediendo. No era una sirena como ya se podía haber visto y especulado su veracidad. Este pequeño cuerpo era diferente, apenas podías confundirlo con un niño. Parecía como si se tratara de un bebé de estas criaturas que, un infortunado evento, dejó en la costa para que fuera admirado por millones de personas. ¿Tú de qué crees que se trate? Yo, sin lugar a dudas, estoy asombrado por lo que estamos observando. Se comenta que los científicos se llevaron el cuerpo para que fuera estudiado, pero jamás revelaron si realmente se trataba de una sirena o si todo esto era solo una mentira, aunque algunos rumores dicen que fueron obligados a guardar silencio. ¿Tú qué opinas, mi querido Watson navideño? Sin lugar a dudas, se trata de un caso que te pone la piel de gallina. Pero bueno, déjame contarte que no se trata del único caso de esta índole. Para el año 2016, en Saraumpur, en Uttar Pradesh, norte de la India, un extraño nacimiento fue registrado, trayendo un total desconcierto a las personas de aquella localidad cuando escucharon que la bebé que había nacido era una auténtica sirena. Solo imagínense escuchar aquello, comenzar a imaginarte cómo es o si es verdadera la información. Son algunas de las preguntas que uno podría realizarse. Bueno, resulta que era cierto. Aquella niña era una sirena, y lo confirmó el Dr. Bandana Arilla, un ginecólogo en el hospital de Sakiram y encargado del nacimiento de aquella bebé. Pero, ¿cómo era esto posible? Bueno, aunque no se trata de una sirena nacida en el agua o que tenga agallas, sí es un bebé que nació con el cuerpo similar al de una sirena. Nunca había visto algo como esto en mi vida. Hemos visto trastornos congénitos entre los niños que nacen con deformaciones, pero esto era un caso extremadamente raro. El bebé nació con un cuerpo similar al de un pescado, y sus manos tenían extremidades como aletas, lo que hizo que este caso fuera totalmente único. La parte superior del cuerpo del bebé era absolutamente funcional, pero la parte inferior de su cuerpo no se desarrolló. Estas fueron las palabras del Dr. explicando el peculiar caso sin ocultar lo anonadado que estaba. Sirenomelia. Dijeron que se llamaba su caso. Se trata de un extraño síndrome en el que, marcada por la rotación y la función de las piernas, esta deformidad congénita poco frecuente también pone en peligro la vida de la pequeña. Pues se trata de una enfermedad ultra extremadamente peligrosa, pues hasta ahora no se ha registrado una persona que sobreviviera a esta condición en el pasado, ya que todos los casos fallecen a los días por diferentes enfermedades como la falla renal. Pero ahora, ¿por qué este caso se da? Bueno, según el historiador de medicina Lindsey Fritz Harris, quien tiene un doctorado en la Universidad de Oxford, comentó que la condición se produce a partir de un fallo en el suministro vascular normal, cuando el cordón umbilical no forma dos arterias. Como resultado, no hay suficiente suministro de sangre para llegar al feto. La arteria única roba la sangre a la nutrición de la parte inferior del cuerpo, desviándolo de nuevo hacia la placenta. Al sufrir malnutrición, el feto no desarrolla dos extremidades diferentes. Ahora, este caso es el que más ha sobrevivido y todos los doctores andan pendientes de ella, intentando así saber un poco más acerca de esta peculiar condición. ¡Wow! ¡Vaya caso! ¿No lo crees? Vamos, ahora quiero que me cuentes qué te pareció este increíble acontecimiento. A mí sí que me sorprendió bastante. Solo hay que enmarcar que esta condición es muy poco frecuente, afecta a uno de cada 100.000 bebés y, aún, no se sabe con exactitud cómo luchar contra ella, ya que los órganos tampoco llegan a formarse correctamente. ¿Será este el resultado verdadero de la fusión entre un humano y una sirena? ¿Tú qué opinas al respecto? Y ahora, cuéntame, ¿te gustó el video tanto como a mí? Si fue así, te tengo una sugerencia. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poco más. Te invito también a que mires otro de mis geniales y suculentos tops, ya que subo videos todos los días. Y ya va, ya va, ya va, quieto ahí, no te vayas aún. Comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Esto es Tementes y... ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!